No importa, no iré a clases. ¡Guau! El señor Ahmed me hizo una visita. ¿Te equivocaste de cuarto? Por si lo olvidaste, el cuarto de mi hermano está arriba. Ah, o viniste a limpiar tu conciencia y decirme que... No sé, estamos haciendo esto por tu bien, hijo mío. Tengo claro que no quieres irte. ¡Guau! ¿Cómo lo supiste, papá? Por favor, escúchame, hijo. Es que he pensado mucho en todo esto. Quizás sea la mejor opción. ¿Para quién? Para todos. Para nuestra familia. ¿Para nuestra familia? Espera. Dijiste familia, ¿cierto? Está bien, déjame buscarlo. Familia, grupo de personas formado por una pareja unida por matrimonio, sangre, religión, esposo y esposa e hijos e hijas cuando se tienen. La familia es la unidad más pequeña y la más importante de una suciedad. Ahora sabes lo que significa familia, madre, padre, hijos y la unión de todos. Entonces, el hecho de que me vaya a los Estados Unidos debe ser positivo para todos, ¿o no? Pero como no es el caso, supongo que no somos una familia. ¿O me equivoco? No, no. ¿Quién llamaba? Rechazar ¿Cómo estás, Ufuk? Bien, ¿y usted? Bien, ¿Kerem está en casa? Llegó en la mañana, se quedó una o dos horas y volvió a salir ¿No te dijo dónde, cierto? No, señor Oye, ¿está el señor Ahmed en casa? Sí, está Bien, que tengas buen día Gracias ¿Han quemate? No, otra vez no, papá Y sí se trampa ¿Pero por qué te enojas? Gané limpiamente Sí, claro Hola Hola, Barish ¿Cómo estás, señor Ahmed? Bien Bienvenido Gracias Le quería preguntar por Kerem ¿Sabe dónde puede estar? No, no lo he visto ¿Le preguntaste a Ufuk? Le pregunté No le dijo nada y tampoco fue al colegio Bueno, en fin Tengo que irme Lo encontraré de alguna manera No se preocupe Bueno, gracias Nos vemos Nos vemos ¿Han quemate? No, otra vez no, papá Y sí se trampa Tengo que irme Llámalo de nuevo Quizás ahora prendió su teléfono No estoy seguro Pero intentemos Está marcando ¿En serio, Barish? Ajá Hola, amigo ¿Dónde estás? ¿Que dónde estoy? Déjame ver Bueno, honestamente no puedo ver Pero siento que vuelo Volar es increíble ¿Cómo que no puedes ver? ¿Hay alguien contigo? ¿Con quién estás? Difícil pregunta Dame un segundo No No hay nadie aquí Estoy solo Una vez más estoy solo Dime dónde estás Para ir a buscarte No No lo intentes Cortó la llamada ¿Pero cómo? ¿No te dijo nada? Dijo que estaba solo Y que no lo buscáramos Y dijo algo Como que estaba volando ¿Dijo que estaba volando? Ajá De acuerdo Rápido, vamos ¿Dónde? Creo saber el lugar En el que está Vamos ¿Estás segura? No lo sé Pero tenemos que intentarlo Mi teléfono está sonando Es el papá de Kerem Aló, señor Ahmed Hola, Marish ¿Tienes noticias? Sí Un amigo estuvo con él Oye, ¿por qué le mientes a su papá? Pero ¿No sabías dónde estaba? Creo que lo sé Oiga Lo llamaré más tarde Nos vemos Bueno, vamos ¿No sabe nada? Dijo que Kerem estuvo con un amigo Pero ya es tarde Y todavía no llega Tranquila Esperemos un poco más ¡Gracias! 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 ¡Kerem! ¡Kerem! ¿Dónde estás? ¡Kerem! ¡Kerem! ¿Dónde estará? ¡Kerem! ¿Qué hacemos ahora? No lo sé Dime tú Pensé que iba a estar aquí Pero no está Y ya no se me ocurre nada más ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo?